Son las 7 de la mañana, 17 minutos, bueno, nos ha llegado de sorpresa a nuestros estudios el candidato a la alcaldía de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, luego de escuchar la entrevista de Carlos Alberto Merchan que nos dice sobre el tema de... pues también vamos a hablar de parte de proyectos que tiene como él como candidato, pero antes vamos a darle los muy buenos días al candidato Juan Alfredo Cuenza y hablar sobre ese tema que le solicitan la revocatoria de su inscripción. Candidato Juan Alfredo Cuenza Ramos, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación aquí a Noticias La Luz Araucana para hablar, primer punto, el tema de la revocatoria que le han solicitado el Consejo Nacional Electoral de su inscripción. Bueno, buenos días Carlos, buenos días a las personas que nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación y con la tranquilidad que siempre me ha caracterizado, con la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas en derecho y que finalmente es, como siempre lo he dicho, una raya más para el tigre. Vamos a defender nuestra inscripción como candidatos a la alcaldía de Arauca, hemos hecho todo el proceso ajustado a la norma y pues lo que ha realizado el abogado araucano Carlos Alberto Merchan Espíndola es algo que hoy debo agradecerlo públicamente porque lo hizo el primer día después de haber pasado las inscripciones y va a conllevar a que los araucanos en menos de 45 días tengan la certeza de qué es lo que pasa con el diputado Juan Cuenza. En 45 días vas a ver la gente si Juan Cuenza tiene o no tiene doble militancia y pues vamos a despejar las dudas para que el electorado, para que la gente que nos siga pueda salir a votar con mayor tranquilidad. Yo soy de los que a todo lo malo que buscan hacerme siempre les salgo lo positivo. Ahí está cuando me decían gabanchorriento y ahora el lema de nuestra campaña, la imagen de nuestra campaña es un gabán estampado en una gorra y la gente dice con orgullo vamos pa'lante gabán. Entonces han interpuesto una revocatoria a la inscripción, yo estoy completamente convencido de que vamos a ganar ese proceso en el Consejo Nacional Electoral y cuando se pronuncie el máximo órgano electoral del país que es el Consejo Nacional Electoral la gente va a tener la tranquilidad de poder salir a votar por un candidato que ha sido responsable a la hora de inscribirse como candidato a la alcaldía de Arauca. O sea Juan, que sus seguidores, todas las personas que están dentro de su campaña pueden estar tranquilos que no va a pasar absolutamente nada. Totalmente, mire, en la fiscalía cuántas denuncias tenía, tenía 47, me quedan solamente 7. En la procuraduría tenía 9, me quedan solamente 3. Me pusieron una perda de investidura, la ganaron en Arauca pero la perdieron en Bogotá y existe una sola persona que es la que ha puesto todo ese poco de denuncias, de quejas, de todo. Carlos Merchan Espíndola, al día de hoy, nómbreme en una sola que me haya ganado jurídicamente. Ninguna, ninguna pelea jurídica que haya establecido directamente con el diputado Juan Cuenza la ha logrado ganar. Es decir, no le conozco una victoria jurídica en contra de Juan Cuenza del prestigioso abogado Carlos Merchan Espíndola, que el hombre se las tira de asesor político y nunca ha logrado ganar una elección, de un cargo de elección popular porque ni siquiera el consejo ha podido llegar. Pero bueno, es la dinámica de la política, es la dinámica de todo este proceso. Yo me esperaba esa, realmente me esperaba esa demanda de nulidad. Yo me esperaba una demanda cuando la elección, eso es normal, eso es normal aquí en Arauca y eso es normal de Carlos Merchan Espíndola. Normal, anormal es que no lo haga, que no hubiese puesto ningún tipo de demanda y que se hubiese quedado quieto, eso sí es anormal. Pero que ponga demandas, que lo haga, está en todo su derecho constitucional, está en todo su derecho como abogado, como defensor de la moralidad pública, pero de una moralidad pública que solamente le aplica a Juan Cuenza porque Edgar Tovar ha sido el peor alcalde y nunca le ha puesto ni una queja disciplinaria ni una demanda. A ningún gobernador ha demandado, a ningún otro político ha demandado, solamente a Juan Cuenza. Entonces es una persecución política, es un tema personal que tiene él en contra de Juan Cuenza. Yo no tengo absolutamente nada en contra del señor Carlos Merchan. Antes quiero agradecerle públicamente porque todos los ataques y todo ese odio que él despierta hacia Juan Cuenza es lo que hoy me tiene con una opción viva de ser candidato a la alcaldía. Porque una cosa es lo que se ve en redes sociales y otra cosa es lo que yo estoy viviendo con la gente en los barrios. Cuando yo me bajo en un semáforo, cuando me bajo en la calle, el cariño, el aprecio, el agrado de la gente por hablar con Juan Cuenza, por tomarse una foto con Juan Cuenza, por el respaldo que estamos teniendo, es impresionante. Y hoy lo tengo que decir con claridad, que voy a reducir todo lo que está pasando en una sola palabra. Están asustados. Están asustados absolutamente todos los candidatos a la alcaldía de Arauca porque saben que si Juan Cuenza llega con su candidatura al 29 de octubre, van a salir derrotados. Porque la gente de a pie, la gente que ha sufrido la persecución política, las ofensas, las humillaciones, la gente que está cansada de que siempre los mismos con las mismas va a terminar votando por una propuesta totalmente diferente. Carlos, mire, Juan Cuenza llega aquí a este medio de comunicación y llega a cualquier casa y llega solo en su carro, sin cargar 20, 30 carros atrás y un poco de gente a la bola. Porque odio eso. Porque la política tiene que cambiar la forma del dinamismo de hacer política. Juan Cuenza es un muchacho que encuentran en un supermercado, en una droguería. Yo la... me encanta, amo la soledad de andar solo, de no mostrar el tumulto de gente, de gente que está al lado de uno espallenado de chismes. Yo no vivo de chismes. Yo no vivo del qué me dirá la gente o de qué me dijo el otro indisponiendo al otro. No, Juan Cuenza es una persona que lo encuentran en su comuna 3, comiendo empanadas en una esquina, en su negocio, atendiendo su negocio, que cuando lo quieren ubicar en la finca lo ubican. Entonces, me he dedicado a hacer una campaña totalmente diferente, soy un político totalmente diferente a lo que está acostumbrado la gente y eso le agrada a la gente y es lo que me gusta. Juan, el Sebaza, lo que dice él es que usted no le aceptaron la renuncia en el Partido Liberal colombiano y que por eso está ocurriendo en doble militancia. El abogado Carlos Merchan Espíndola es muy inteligente, pero solamente es inteligente para interpretar las normas a su modo. Usted es un empleado de una entidad pública o usted, que es el dueño de su medio de comunicación, tiene empleado acá a una persona y le tiene firmado un contrato por 4 o 5 meses o un contrato a término indefinido. Yo soy su empleado, Carlos, y me tiene un contrato a término indefinido y yo le presento a usted una carta de renuncia irrevocable. ¿Yo tengo que esperar que usted me acepte la renuncia? No, se va. Es una renuncia irrevocable que empieza a surtir efecto a partir de la notificación y de la notificación no, de erradicada la carta de renuncia. Se va, me voy y ya. Ahí enviamos hoy un mensaje claro del expresidente Andrés Pastrana donde habla el precepto de la resolución y él interpreta la norma a su entender y es normal. El derecho es tan amplio que cada una de las personas, de los abogados y de las personas interpreta el derecho a su entender. ¿Quién tiene que dirimir esta situación? Pues la tiene que dirimir el Consejo Nacional Electoral que va a sacar un fallo en menos de 45 días dándome la razón de que no incurro en doble militancia, de que el mismo, le voy a leer la resolución, el artículo sexto, para que usted se dé cuenta, Carlos, la claridad frente al tema. Y dice, artículo sexto, otorgar a todos los simpatizantes y antiguos militantes de la nueva fuerza democrática que deseen y se encuentren actualmente afiliados o afiliadas a otras agrupaciones políticas, el término de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, para que presenten la correspondiente renuncia a esas colectividades y tramiten la reincorporación ante el partido político de la nueva fuerza democrática con arreglo a los estatutos internos. ¿Qué dice? Juan Cuenza es del Partido Liberal, regresa a su partido de origen que es la nueva fuerza democrática y tiene 30 días para que lo haga. Y aquí vienen dos perlas, dice, parágrafo primero, las personas que se reincorporen a la nueva fuerza democrática dentro del plazo indicado en el artículo, no incurrirán en la prohibición de doble militancia previsto en el artículo 7, superior 2 de la ley 1475 del 2011. Si yo renuncio al Partido Liberal en el término que me dio la resolución y me reincorporo a mi partido de origen, que es la nueva fuerza democrática, dice el artículo 6, parágrafo primero, que no incurro en doble militancia. Ahora, la duda que ha generado el abogado Carlos Merchan y es el parágrafo segundo, y escúchelo muy claro, las personas que tramiten la reincorporación ante la nueva fuerza democrática pero hubiesen sido elegidos en corporaciones públicas como yo que fui diputado del departamento de Arauca o cargos uninominales en representación de otras organizaciones políticas no perderán la dignidad que ocupan. O sea, usted puede terminar hasta el 31. Yo voy a terminar hasta el 31 de diciembre como diputado del departamento de Arauca y el primero de enero nos veremos en las playas de Arauca tomando posesión y juramento como alcalde del municipio de Arauca. Vamos a hacer el trabajo, vamos a seguirle brindando esa confianza y esa seguridad al pueblo araucano y vamos a empezar a gobernar de otra manera. Arauca merece mano dura para recuperar la seguridad del pueblo recuperar la credibilidad en la inversión privada pero necesita ponerle orden a una ciudad que está totalmente descontrolada que está acéfala de un alcalde que no tuvo los pantalones para gobernar el municipio, que no le aprieta la mano a la fuerza pública y que no le brinda las garantías a los araucanos para que vuelvan a creer en su ciudad. Yo estoy convencido del trabajo que estamos haciendo considero que lo que hizo ayer el abogado Carlos Merchan es un favor que le hace hoy a los araucanos, a todas esas personas que piensan y creen de que Juan Cuenza está inhabilitado, que tiene doble militancia porque cuando salga el fallo del Consejo Nacional Electoral se van a despejar todas las dudas y la gabaneta va a quedar completamente llena porque los araucanos se van a volcar a votarle a Juan Cuenza. Bueno, ahí está claro lo de Juan Cuenza en el tema de la solicitud de revocatoria de la inscripción como candidato a la alcaldía de Arauca. Son las 7 de la mañana, 28 minutos, vamos ya con nuestra sesión La Clave Política, vamos a hablar un ratico, yo sé que usted tiene agenda aprovechemos de una vez, hablemos un temita con Juan Cuenza sobre la llegada del presidente, que se le puede solicitar lo que mismo le preguntábamos hace rato a Duma Quintero vamos a la sesión de La Clave Política y ya regresamos nuevamente aquí.